El día de hoy nos encontramos en el municipio de Al Arenal, donde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ejecuta dos obras importantes para este municipio. La primera, la calle Coctemoc, pavimentación con concreto hidráulico, donde se ejecutaron los siguientes trabajos. Líneas de agua potable y drenaje, guarniciones, banquetas, cenefas y accesibilidad de agua potable. Calle con una extensión de 240 metros lineales y con un avance del 100%. La otra obra es la calle Prolongación Brigada, con concreto zampeado, guarniciones, banquetas y accesibilidad universal, que también presenta un avance del 100%. En materia de salud, rehabilitó el centro de salud del Arenal. Dicho centro de salud beneficiará a una población tanto de cabecera como de sus comunidades aledañas. En dicho centro se rehabilitó la impermeabilización al 100%, la sustitución de luminarias, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, la remodelación de los módulos de baños, en general rehabilitación y mejoramiento de espacios de consultorios y áreas comunes como sala de espera, así como el ingreso principal que cumple al 100% en cuanto a accesibilidad universal. Dicha obra se encuentra al 100%, nunca dejó de funcionar en cuanto a estuvimos rehabilitándola y está en operación al 100%. Esto ha ayudado a que la atención que se otorgue sea más digna e integral y a los trabajadores que aquí laboramos, da la seguridad en las mejores condiciones para otorgar la misma. Gracias.